Sí, y... sí, cortás un poco con tanta dulzura, Rubi. ¿Te parece? Sí, sí, viejo, va. ¿Les parece que cortemos con tanta dulzura? Ah, está loco, va. Bueno, ustedes lo pidieron, ¿eh? A ver qué se les ocurre. No, cantá vos. No, yo me enojé ahora, cantá vos. Bueno, vamos, maestro. No, 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 no. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!